¿Cómo te llamas? Valentina Valentina ¿Y mi compañero? Mara ¿Mar? Mara Bueno, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, voy a mostrarles algunas cosas que yo ofrecí con Mara Ella es mi compañera Y vamos a ver qué voy a hacer Ahora sí Arriba ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Son lo de cero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Atrás 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 Vuelta ¿Cómo lograste esto? Bueno, con mucho cariño Con juegos Como este Le gusta mucho tirar cosas Y también Bueno, como tú dices Sacando la opacidad Con alta paciencia Y bueno Tiene alta fuerza Miren Oye, ¿te desharías de ella? Ah, no No ¿Por qué? Porque es mi mejor amiga Ella es todo para mí Y bueno, ¿verdad? Ella me ha sacado muchas cosas ¿Cómo qué? Bueno, yo tuve muchos problemas Cuando más chica Y al llegar ella En dos meses Era otra El salir a pasear El estar Ahí En el parque Es otra cosa Es jugar ahí en el suelo Tirarse Arribar Que aunque todo el mundo tenía Esto Es la mejor sensación Que uno puede tener Buen día Buen día Buen día Gracias 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 por tu historia Les voy a dar un saludo Para acá Un saludo Para acá ¿Sí? Saludo Buen día Pero para que esto ocurra, tenemos que ser libres de sus manadas, cuidarlos y protegerlos. Habrá un cambio positivo en nuestras vidas y nos hará mejores personas.